Hola, somos Paloma López Reillo y Eduardo Negrín y formamos parte de Interlab, un espacio de aprendizaje, de creación y de investigación de la Universidad de La Laguna en el que llevamos trabajando más de cinco años. Hemos realizado exposiciones con distintos artistas, miembros de nuestra comunidad, también desarrollamos investigaciones académicas y proyectos de innovación educativa. El hilo conductor de todo lo que hacemos es el aprendizaje activo, es decir, que seas tú el que aprendas haciendo y creando y comunicando. En este curso online nos gustaría compartir nuestro amor por el proceso creativo que lleva a generar audiovisuales originales y a integrarlos en un vídeo interactivo final. Te daremos pautas claras sobre cómo utilizar el lenguaje audiovisual para comunicar informaciones, emociones y experiencias originales a la vez que aprendes a utilizar las herramientas según tus propias necesidades. Tú eliges qué y cómo lo quieres contar. Nos gustaría que el hipervídeo final que elabores sea útil en tu vida real, en tus estudios, en tu empresa, en tu organización. Las herramientas de las que disponemos son muy variadas. Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de recursos digitales que nos facilitan la tarea de expresarnos audiovisualmente en clase, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Tenemos experiencia en la realización de hipervídeos en distintos ámbitos y también en la formación de personas que han aprendido a utilizar estas herramientas aprovechando sus potencialidades y haciendo sus propios hipervídeos. Desarrollar tu competencia digital y aprender herramientas de expresión 2.0 te va a permitir ser más ágil y sobre todo independiente, libre y original a la hora de difundir tu proyecto, tu trabajo académico o el producto de tu empresa. Pero sin olvidar la perspectiva ética, vas a disponer de las claves para que hagas uso de imágenes, vídeos y música de internet de forma responsable y segura. Y también aprenderás a decidir la licencia de las creaciones que publiques en la web para que seas consciente en todo momento de tus derechos digitales. Podrás acceder a diversos hipervídeos que ya han hecho otras personas como tú. Hablaremos de las últimas tendencias en el mundo del vídeo interactivo y el hipervídeo y te mostraremos algunos ejemplos. Para poder hacer el curso, solo necesitas un ordenador con conexión a internet y un móvil, una cámara o una tablet para grabar vídeo y hacer fotos. Este curso está abierto a cualquier persona que quiera aprender a comunicar de forma original haciendo uso de los recursos de la web 2.0. Si tienes interés en hacer tu propio hipervídeo y en conocer las principales herramientas de creación y expresión audiovisual 2.0, no lo dudes, este es tu curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!